Hola amigos, soy Enrique Márquez y los quiero invitar a ver la nueva temporada de La Ruta de Enrique. Acompáñame este 2019 de nuevos países y destinos. No te olvides, este próximo sábado 30 de marzo, a las 20 horas Costa Rica, 21 horas México y 22 horas Argentina. Recorramos juntos esta nueva ruta, y que mejor que comenzar con un gran país y un gran destino, como es la ciudad de Panamá. Y descubre todo lo que puedes hacer en este país o en esta ciudad, y saber por qué no es un destino solo de compras. Recuerda, este sábado 30 de marzo, por tu canal Destinos TV.